Mana, ¿verdad que es bien culera la soledad? Es horrible, güey. La soledad es esa que te dice, cógetelo, ni está tan feo. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Como cuando te dicen, oye, ¿cómo ves si repetimos lo de anoche? Mijo, me tardé dos horas lavándome el changarro para que lo ocuparas dos minutos. ¿Tú crees que voy a querer repetir lo de anoche? Estás mal, mijo. Estás muy mal. ¿Cuánto ganado se puede tener? ¿Eres golosa? Nomás se dice que una mujer astuta puede tener hasta 10 hombres detrás de ella al mismo tiempo. Pero el día que llegue el indicado, ese día, tendrá 11. No sé por qué, pero lo prohibido siempre tiene un sabor muy especial. Querida, si lloras más de lo que gimes, déjame decirte que estás en la relación equivocada. No, no basta con conquistar. Hay que aprender a seducir. Nunca te precipites a los brazos de la primera persona a la que parezcas gustarle. eso no es seducción sino inseguridad. Ojo, deja que mis dedos recorran todos los caminos de tu cuerpo. Pablo Neruda. Mucha gente no quiere no quiere la verdad porque no quieren que destruyan sus ilusiones. A ver, a ver, a ver. Otra cosa que le quiero decir a usted. Estoy muy enojado con usted. A ver, ¿por qué? Allá andabas, allá como bruja, allá encaramada en los techos de la esquina. Quien te mitó, te atamó. Muchas veces escondido el amor es más bueno. Que lo sepa todo el mundo vale verga. Introduce el dolor como parte de la experiencia sexual. Sus historias de hace tres siglos siguen siendo referente para los cuentos eróticos de la actualidad. ¿Y a ti te gusta el dolor? No es más desesperante la incertidumbre de no ser en el futuro a la incertidumbre de no haber sido en el pasado. Marqués de Sade. Erótica. No. No es la mujer que se mete en tu cama. Erótica es esa mujer que sin decirte nada se mete en tus pensamientos todo el día. que se mete en tu cama. No es la mujer que se mete en tu cama. No es la mujer que se mete en tu cama. No es la mujer que se mete